¿Qué te pasa, primo? Nada, nada. ¿Cómo ves? Creo que, pues, que ya llegó el momento de irme, pero antes voy a Guadalajara. Yo conozco bien esa ciudad y puedo ayudarles a encontrar a su tío Vicente. ¿De veras? ¿Tú harías eso por nosotros? Bueno, por supuesto que sí, pero si consigo localizarlo, pues, regreso con él y ya luego, pues, no voy. Ya no más. No te vayas.